La cocina tradicional que se prepara en el Estado de México es un deleite para el paladar y toda una experiencia sensorial. Nos acerca a las raíces prehispánicas más remotas y a la influencia de otras culturas. Lo podemos apreciar en platillos de pueblos como el Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlacinca y Tlahuica. Aprovechando lo que la Madre Tierra ofrece, la cocina mexiquense se sustenta en los productos del campo como el maíz, chile, frijol, tomate, calabaza, quelites, entre otros. Y carnes como cerdo, res, borrego, pollo y guajolote, que se preparan en cazuelas, ollas de barro, metates, molcajetes y comales. Para la preparación de los platillos, las cocineras pusieron su creatividad para hacer combinaciones con nuevos ingredientes al incluir granos, frutas y especies. Logrando enriquecer la comida tradicional como el mole blanco, el mole rojo, charales en chile verde, además de una variedad de salsas y guacamoles. Siempre es un placer llegar a la mesa y disfrutar de estos deliciosos alimentos. La cocina tradicional que se prepara en la entidad es un tesoro nacional que maravilla el paladar de propios y extraños. Pues yo como cocina tradicional me siento normal, me siento una cocinera, una ama de casa como todas, pero pues lo único que sí, este, que te puedo decir cuando me siento diferente es cuando voy a los foros mundiales de gastronomía, que el conservatorio de gastronomía pues hace el favor de invitarme y es ahí cuando yo conozco a compañeras de diferentes estados y cuando compartimos también este conocimiento en cuanto a nuestras comidas. Pues me siento, pues bien igual que una persona, bueno igual que cualquiera ama de casa, pero pues contenta por ese lado. Es importante recalcar que además de ser una maestra del arte popular mexiquense, Reina Rayón es una cocinera tradicional certificada por la UNESCO, siendo un orgullo para el Estado de México. No te quedes con las ganas y prueba un platillo de comida tradicional. Recuerda, lo hecho en México está bien hecho, lo hecho en Edomex está hecho con el corazón. ¡Suscríbete al canal!